Así que ahora Martín Q abandona Gran Hermano. Dale like al video, al vivo si todavía no lo hiciste. Dale like. ¿Quién abandona? La casa es Martín. No se la esperaba el chino tampoco, eh. El chino que había ganado una batalla, viste. Me hizo acordar cuando le ganamos la Copa Libertadora de Boca en el 2019 y después nos ganó Flamengo la final. ¡Ah, qué dolor! Nico no lo podía creer. Para mí Nico estaba entregado también. Más sabiendo que Martín había sacado a Furia. Abrazo grupal. Arturo, bueno, apenas dijeron Martín apareció Arturito ahí con la correa también. Se fue Arturo de la casa. Hoy lo decíamos a la tarde, todos decían Imposible. Los quiero un montón. Abrazo entre los cinco. Al fin Darío tantos que quiso sacar a Martín. Hoy se fue. Bueno, Martín ganó, eh, ganó también otro de los que ganó bastante, así que se va contento. Muchos se han elegido, así que a disfrutar la vida, que siempre es muy bello. Y nosotros a vos, un gustazo. ¡Chau, Arturo! ¡Chau, Arturo! La casa de GH y nos vemos afuera de la puta que te pañó. Todos los temas que haría el chino. Pero lamentablemente ahí se fue, no lo tenemos al momento en el que se despide porque cortó, increíblemente se cortaron las cámaras. Lo pasó en el estudio, me dicen. Estoy corroborando redes, pero no veo nada por ahora, eh. Este, ah, ¿quieren ver la reacción cuando dijeron que quedó Martín eliminado? Bueno, ahí se los muestro. Vi también que me ponían eso. Pleita, mostré la reacción cuando Martín quedó eliminado. Sí, eso lo vamos a ver también. Eso lo vamos a ver. No, no, la cara del Negro Onti, boludo. Me muero. Mi amigo personal. Claro, el Negro Onti quería que gane el chino, mi amigo el Negro Onti. Hernán, el primer eliminado de esta edición. Este, vamos a ver las repercusiones. A ver, chino eliminado, toque. No, no, la cara le acabo de ver al Negro Onti. Bueno, también se juega mucho en las redes en estas últimas etapas. Por eso la casa, viste, como al ser pocos, como que se calma y las redes como que están picantes. Martín eliminado, a ver. Ahí está. Perdón, tengo que hacer esto porque me vas a hacer copy, si no. Ahí está Mauro, Cata. Las caras, mirá, mirá, mirá. Mira, todos sorprendidos que estaban con la remera Team Chino la semana pasada. Este, mirá el Negro Onti. ¿Cómo abrió? No lo puede... El Negro Onti no lo puede creer. No, 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 tremendo. Mirá, no, no, las caras de los chicos. Mirá Damsel allá atrás. Flor, mirá Flor Cabrera, también se la ve. El Paisa también quería que en el chino. Las caras. No, 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 tremendo. No lo pueden creer. Mirá Licha. Chula, feliz de la vida. Ahí está Licha, mirá. No, no, Licha no lo puede creer. También era muy Team Chino, Licha. Luchy, también. El Paisa. Bueno, la cara de los chicos se quedaron... Así se quedaron. Agos. No, 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 no. Es increíble. De la alegría que tenían todos los que están enfocando hoy la semana... Al martes, no la semana pasada. A la sorpresa total hoy. Axel Nicolá Clecailo. Sabrina también. Bueno, todos los chicos, eh. Caras de sorpresa. Y ahí está Furia, mirá. Que no celebró, ni tampoco hizo algún gestor solamente. Pero bueno, eliminado el chino. Martín Q. Nadie lo podía creer. La verdad, creo que todos esperaban, todos creían que era Nico quien iba a abandonar la casa. Ahí está. Para los que pedían las reacciones... Martín Q. Hasta acá llegó. Este, se lleva el quinto lugar. Y el histórico mano a mano con Furia, eh. También será recordado ese histórico mano a mano en el que logró sacar a Furia. Está en la cosa la casa, los fideos, los tallarines. Les quiero mostrar este videíto con audio. Este, se los debo. El recibimiento de los ex compañeros de El Chino. Mirá, al Chino, perdón. Mirá. Chino, Chino. El Chino feliz de la vida. Más allá de haber quedado eliminado. Se ríe. Se ríe mucho. Está contento. Bueno, publicidad. Y mirá acá. La historia de Furia. El contraste. Todos los hermanitos, por un lado. Furia, por el otro. Escúchenme, furiosas. Alguien se olvidó. Estos lentes, que es una señora que tal vez tiene mucho aumento. Lo vamos a dejar en el canal para que usted lo venga a buscar, ¿sí? Va a la puerta y le dice un seguridad. Mis lentes. En esa bolsa, en esa bolsa. Ok, perra. Ven a buscarlos, por favor. Están aquí en Telefe. Bueno, compramos dólares después. Así que, bueno, Furia ahí con los lentes de alguien por un lado. Y todos los hermanitos con el Chino por el otro. Así que, bueno, Martín Q es el nuevo eliminado de la casa de GH. Ahí en el piso está Saluda a los familiares, amigos. Y lo despide a... Lo que no sé es si le permite que la tinta esté con él en el hotel. No. Que no le filtre cosas que no tiene que sacar todavía. Pero, boludo, a mí me caí no duermen toda la noche. Llené encima, boludo, de haber salido. Bueno. Eso es épico. Pensando en todo lo que viviste en seis meses y pico. Mirando acá dentro todo, pensando que... Yo cuando salís, ya estás conectado con la afuera. Lo de GH. Es cierto, el Chino como que vio que ya fue, los abrazó todos los excompañeros. Como que, bueno, también se ganó. Ganó una casa, eh. Se va de gran hermano, pero con una casa. Es cierto eso. Más allá de querer ganar el juego, obvio. Él en el fondo sabe que se lleva muchas cosas positivas de este gran hermano. Por eso se va muy feliz. Ahí se lo veía contento. Se quería quedar con los chicos. En ese momento querés saber cómo están. Sí, pero los ves cuando salían, boludo. Creo que es así. No sé. Bueno, canta Bauti. Chau, Mabel, Gladys, Marcela. Chau, chau. Sandra. Chau, chau. 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 con tu nombre mala suerte en la piscina